Ahí va el crack brasileño, tiene que aparecer más. Ojo a Maldiño, se va de Gravesen, puede ajustar la incorporación. Ojo, el caminito que le ha hecho a Gravesen. Trata de ir ahí del Maldiño Gaucho. Maldiño, Maldiño, por la mejora de la pala. Maldiño, es un overdrive, hundled over. Oh, take it quickly. Etú! You can't take your eyes off them for a second. La parte de la vida, la parte de la vida, la parte de la vida. La parte de la vida, la parte de la vida, la parte de la vida. La parte de la vida, la parte de la vida. Ojo, el 마 förberociojo. The Josh принципе de el falsimiento. Aquí se va agarrar. La parte de la vida, la parte de la vida, la parte de la vida. La parte de la vida, la parte de la vida. Hú well, nao. El salón de la vida está en contaña. Fíjala. Arbajo revolución. La enc瑞abilidad de Navigo. ¡Gracias! ¡Gracias!